Hola, ¿cómo estás? Y llega el día jueves, la última parte que nos queda de la semana. Ya pasó lo más difícil y vamos a ver cómo se viene el tiempo para este décimo día de agosto 2023 que tenemos por delante, con buenas condiciones para aquellos que quieren temperaturas un poco más cálidas, porque algunas provincias, gracias al sol y gracias al viento norte que vamos a tener en la primera parte del jueves, van a contar con temperaturas un poco más cálidas. Pero en otras provincias no repunta mucho la temperatura por la nubosidad y también por el tiempo inestable. Pero vamos región por región. Comenzamos primero por el noreste y litoral con viento norte y nordeste, como vemos, nubosidad variable, ya las temperaturas van a tener algunos grados más en esta zona, mínima de 15, 16 y 17, máximas que llegan hasta los 25 y 26, pero ojo porque no descartamos algunas lluvias y también algunas tormentas que pueden aparecer con el paso de las horas en corrientes y también en misiones. Si nos vamos para la parte central, vamos a arrancar con viento norte, sol presente para la mayor parte de las provincias, cielo parcialmente nublado para la provincia de La Pampa y ojo Buenos Aires porque con el paso de las horas puede aumentar la nubosidad para esta provincia y no descartamos tiempo inestable para este sector del país. Las mínimas que siguen siendo acordes al invierno, 7, 8, 9, 11 grados para arrancar el día, pero a la tarde podemos llegar hasta los 22, 23 y 26 como vemos en el caso de la provincia de Córdoba para Buenos Aires, son algunos grados menos por esta nubosidad y como decíamos este tiempo inestable que puede aparecer. Ya con el paso de las horas va a rotar el viento hacia el sur y para los próximos días, ya desde la noche del jueves y en los próximos días vamos a contar con descenso en las temperaturas. Mismas condiciones si nos vamos para la región de Cuyo, primero viento norte, sol presente, temperaturas de 6, 7 grados en la primera parte del día, máximas que van a llegar hasta los 25 y 26 y después el viento va a rotar hacia el sur, hay alerta por fuertes vientos para parte de Mendoza y también para San Juan. Si nos vamos hacia el oeste vamos a contar con tiempo inestable en la cordillera argentina y también alerta por nevadas para esa zona del país. En cuanto al noroeste argentino, primero viento norte, después va a rotar hacia el oeste y hacia el sur. Vemos sol presente, cielo despejado, mínima de 5, 6, 9 grados, máximas que van a llegar hasta los 28, 29, calor para el norte del país y finalmente para la Patagonia, primero viento norte, después rota hacia el oeste y se pone un poco más intenso para la parte central como también para el norte patagónico. En zona de cordillera, tiempo inestable y también algunas nevadas que pueden aparecer, la misma condición para el extremo sur donde las temperaturas van a llegar hasta los 4 grados bajo cero, así que mucho frío para esta parte del país. Después las máximas van a rondar los 1, 3, 6 grados en el extremo sur, 5 y 10 para la parte central y temperaturas un poco más templadas para el norte patagónico podemos llegar hasta los 22 grados. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.